De mí, traté de complacer al público chileno, este, bueno, pues aquí están los únicos responsables, porque todo el mundo se estaba volviendo loco, loco, es más, hasta la misma producción estaba, no sabía qué pasaba, y esto, esto fue lo que cagó el show. Alejandro, pero lograste igual conquistar al público, lograste conquistar a toda la audiencia también. Afortunadamente, a la quinta canción, o sea, esta canción, nadie pensaba, me hicieron cambio de equipo, lo volvimos a cambiar, nadie sabía y nadie se imaginaba que esto iba a ser lo que, iba a estar rompiendo las pelotas. Gracias. Pero, pues así fue, yo venía con muchas ganas después de lo que pasó el año pasado, este, de venir y dar lo mejor, pero bueno, son cosas que pasan. Era tiempo de televisión porque en algún momento pude haber dicho, sabes qué, cortamos, se cambia todo, volvemos, o volvemos a empezar, pero tenemos el prime time, estaba en el mejor momento de la televisora, entonces, esto es lo que sucede a veces en vivo y pues hay que salir adelante, como sea. Muchísimas gracias a Chile, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias, gracias de verdad por su comprensión, pero son cosas, son cosas que pasan. Alejandro, te queremos dar las gracias por hoy día haber estado junto a nosotros en esta conferencia de prensa, agradecerle también a todos estos medios de comunicación que hoy día te estaban esperando a ti, para que así nos contaras cómo había sido este evento acá en Chile. Bueno, después de esto, después de la quinta canción, ya todo empezó a funcionar espectacular, la gente increíble, Chile impresionante, así es que, pues bueno, muy feliz por el recibimiento, muy contento de poderme traer las gaviotas, que, como les dije, las tengo guardadas en un lugar súper especial en mi casa, para que todo el mundo las vea, y estos dos van a ser un gran premio para mi carrera y para mi decoración. Ahí están tus premios, Alejandro, y me encantaría si lo puedes compartir con todos los fotógrafos, hoy día con todos los agentes de prensa. Muchísimas gracias y gracias por venir, gracias por asistir y gracias por su comprensión.